Buenas noches, comenzamos una nueva edición de Decisión aquí por Carlos Paz Televisión, en Canal 2 y vamos a arrancar ya con una entrevista que vamos a contextualizar en estos días se está hablando de bajar la edad de la imputabilidad de los menores el gobierno nacional, el ministro de justicia, Mariano Cunio Libarona llegó a decir en estos días que la decisión que se puede llegar a tomar en consonancia con lo que se viene hablando también con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es bajarla a los 13 años que era una edad que hasta estos días no se había mencionado sino se había hablado de bajarla a 14, 15 años en algunos casos vamos a situarnos ahora en la agulalle, hace un año se va a cumplir a fin de este mes el crimen, un año del crimen de Joaquín Esperani un niño, un adolescente, un preadolescente de 14 años que fue asesinado por un amigo que hasta ese momento aparecía como su mejor amigo al que no podemos nombrar porque justamente es menor y una de las personas que ha reclamado durante todo este año este tema, el de bajar la edad de la imputabilidad es su madre, Mariela Flores, con quien vamos a hablar en este momento está conectada ya desde la agulalle ¿cómo te va Mariela? Buenas noches Hola, buenas noches gracias por darme el espacio Mariela, contanos un poco para que la gente que no conoce mucho del caso sepa qué es lo que pasó en aquel junio de 2023 Bueno, aquel 29 de junio del 2023 Joaquín debía llegar a casa a las 17 de la tarde y no llega llamamos a su celular y no tenemos respuesta entonces al pasar las horas se erradica la denuncia y es buscado a Joaquín por 72 horas hasta que lo encuentra mi sobrina bueno, a través de la investigación se da de que su compañero amigo fue quien lo asesina a fierrazos en una casa abandonada a 100 metros de la escuela en donde asistía Joaquín Sí, bueno, él termina confesando después de que se encontró en su padre el teléfono celular de Joaquín que se le cae en una de las cámaras de seguridad que había en el trayecto de la escuela a esa casa que está a la vuelta, en la misma manzana termina confesando luego el crimen de Joaquín bueno, a partir de ahí la pesadilla de tu familia esta tragedia que enluta a todos la agulalle y a tu familia en particular Mariela vos estás reclamando que justamente se baje la edad de impotabilidad a 13, 14 años Sí, sí, porque ¿qué sucede? a partir de ahí después del sepello de Joaquín vamos a a tener un abogado para que nos represente y ahí empieza nuestro calvario le decimos nosotros porque nos encontramos que no nos podíamos presentar como creyentes porque Córdoba no permite que se presenten como creyentes hacia un menor no, la ley no podía, este chico no podía quedar detenido o sea, nos encontramos con un montón de no en donde ahí digo yo no puede ser porque yo perdí la vida de mi hijo este chico se la quitó y el Estado se tiene que hacer responsable de lo que está sucediendo porque no soy no es Mariela Flores solamente hay un montón de familias que quedamos frente a este vacío legal porque es un vacío legal sin derechos y nos entregan a nuestros seres queridos en un cajón y nos dicen no se puede hacer nada y no es así y llegan o sea, nos llegan hasta a decir bueno, a lo mejor no vas a tener justicia por tu hijo pero con el tiempo vas a ver que este menor va a volver a reincidir y va a tener justicia por esa oye, ¿por qué esperar a otra víctima? o sea, es una locura lo que por ahí tenemos que escuchar nosotros los familiares de víctima, ¿no? entonces eso nos impulsó a nosotros a decir no de no aceptar esto y de bregar por este cambio no queremos más víctimas y si las hay que puedan tener en que sea justicia que es la que nosotros no tenemos y no vamos a tener, por supuesto porque somos conscientes de eso Marina, vos tenés hijos menores tenés uno de tres años que hoy estaba cuando hacíamos la nota más temprano para otro medio estaba por ahí dando vuelta y tenés uno que ya iba un año menos que Joaquín al colegio y que tiene más o menos la misma edad que tenía tu hijo mayor y que tenía el agresor yo te pregunté en varias oportunidades qué pasaría si uno de tus hijos fuera el agresor ¿pensarías lo mismo? sí sí, sigo sosteniendo desde el primer momento que me hiciste esa pregunta porque nosotros criamos a nuestros hijos con que ellos tienen que hacerse responsables de sus actos, ¿no? o sea, hay en cierta edad que, obvio, la madurez es a cada edad, ¿no? pero saben lo que está bien y lo que está mal yo observo de que mi hijo de nueve años él ya sabe lo que se debe y lo que no se debe hacer entiende entonces se tiene que hacer responsable de lo que hace mal ¿qué pasó en la Bulaye después del hecho de Joaquín? ¿cómo cambiaron las cosas? así que cambiaron y sí, cambiaron a medias en la escuela sí hubo movimiento de autoridades de directivas en lo que es la parte policial también hubo movimiento de de su comisario y porque se empezó a hacer investigación interna de cómo se cómo se llevó a cabo la investigación y en las autoridades de la escuela también hay un director nuevo que lo mandaron desde el Ministerio de Educación para que organice la escuela ¿no? se cambió de lugar la dirección la dirección antes estaba muy atrás ahora está más al frente de la entrada o sea hubo cambios claro recordemos que lo que pasó ese día fue que el el amigo de Joaquín lo va a buscar a Joaquín que ya estaba en la escuela o al revés no me acuerdo bien cómo fueron las cosas o Joaquín estaba llegando y como que no lo deja entrar y lo saca ¿no? algo así pasó nadie lo vio ya había ingresado el victimario de mi hijo ya había ingresado a la escuela estaba al revés y se salió sí se salió él de la escuela y lo esperó Joaquín deja la bicicleta saluda a una persona del gabinete de la escuela y en frente de sus ojos se lleva este chico a Joaquín a esa casa abandonada y tardó solamente 12 minutos para quitarle la vida a mi hijo volvió como si nada fuera clase nadie se percató de eso al día viernes fue de nuevo él a clases o sea estamos hablando de una mente asesina él premeditó a la mañana preparó la escena del crimen esto lo hablamos con parte de lo que es el ministerio de justicia de la nación y de seguridad ¿no? Patricia Burdich nos hemos reunido y hemos planteado esto de la cuestión de la edad ¿no? de que nosotros decimos como familiares de víctimas de que por ahí que no se le haga tanto énfasis en la edad sino de que la ley tenga excepciones de que no se pierda digamos lo que la raíz del problema porque por ahí se ponen a discutir esto de la edad si sí si no cuando Argentina está pasando por un problema grandísimo con los menores hoy casualmente miraba un noticiero y estaban hablando de un chico de nueve años que entraba a robar entonces ¿a dónde está el Estado? ¿a dónde está? ¿de qué forma aborda el Estado argentino con sus leyes? esto o sea se le está yendo de las manos y acá somos un montón de familias que estamos pidiendo de que el Estado sea responsable de estas de estas cuestiones ¿no? que debe ver a ver qué pasa en ese con ese niño debe ver qué sucede con con su familia si son si están en condiciones de tener ese menor si no están en condiciones que el Estado tiene que ver por eso Mariela ustedes obviamente lo conocían al otro menor y también conocían a la familia no sé si era el amigo o no pero sí se veían porque es una ciudad chica la Ulaye ¿alguna vez pensaste me has contado que estuvo la semana anterior en tu casa se te pasaba por la cabeza que tenía algún tipo de diferencia o que podría llegar no te digo a esto pero a algo similar a algún tipo de elección no, no, no nada porque inclusive como te decía hoy una semana antes estuvo él en mi casa y yo lo estaba ayudando a estudiar iba al mismo curso con Joaquín era habitual de que la mamá lo trajera acá a mi casa para que hiciera las actividades junto con Joaquín ¿no? que yo los ayudara ¿no? Joaquín nunca me manifestó algún problema entre ellos y sí se conocían amigos de los seis años siete bien tuviste reuniones con gente del equipo de Cuneo y Barona y con gente del equipo de Bullrich ¿qué es lo que te preguntaron? ¿qué es lo que crees que sacaron de esa charla? y ellos toman o sea si bien ellos han estado charlando con varios familiares de víctimas para tener una perspectiva digamos de lo que ellos van a plasmar en la ley y ya se hizo ¿no? toman nuestro caso en la cuestión de la premeditación que hubo de este menor en la preparación y bueno ellos han leído porque se han presentado como 30 proyectos en el congreso entonces ellos han leído todos estos proyectos y han digamos armado uno claro en base a todos los planteos que se han hecho de distintos familiares de víctimas bien Marila bueno esperas que esto salga y que se concrete sí sí es lo que vamos a seguir luchando empezamos después de ese 29 de junio y vamos a seguir luchando porque es injusto de que la justicia te diga no podés nombrar el menor no podés bueno nos atan de pie y mano o sea no tenemos derecho o sea y vos decís ¿cómo? si nosotros las víctimas los familiares de víctimas no hemos hecho nada solamente somos víctimas ¿no? de la decisión que tomó mal un menor y que se quedó con la vida de una persona y no estamos dispuestos nosotros a aplaudir eso nos obligan por ejemplo de no nombrarlos de no hablar de ellos te doy como ejemplo que yo estuve hablando con la hermana de un doctor de Morón médico cirujano de 52 años Juan Carlos Cruz que fue asesinado un mes antes de Joaquín por tres menores y bueno esta familia tiene ahora en julio el juicio pero no le permiten de que vayan los medios no le permiten manifestarse entonces digo yo ¿por qué tenemos que callarnos? nos quieren silenciar y es algo de que está pasando la sociedad cambió el estado por muchos años no observó lo que estaba haciendo con los niños y adolescentes entonces hoy tiene que ponerse y ver qué hace con esta parte de niños que están fuera del sistema educativo o que por ejemplo estos chicos que ya muestran una patología de que no nunca se digamos desde adentro de la institución escolar pudieron ver ciertos patrones que están demostrados en la causa para ponerle a alertar al Senac o sea ¿me entendés? como que todos los adultos miramos para otro lado y no, no es así o sea las familias en manos de víctimas en manos de menores estamos agrupando y estamos viendo a ver qué es lo que estamos pasando cada una para reclamar puntualmente a la nación Mariela te agradecemos mucho este contacto muchas gracias por escucharnos y por gracias hasta la próxima hasta luego bueno ahí está un tema sumamente polémico para mirar desde distintas aristas seguramente hay distintas posiciones si me preguntan a mí yo no sé si estoy tan de acuerdo pero me gustaba que supieran de primera línea o de primera mano el sufrimiento de esta madre que es totalmente entendible hasta cierto punto porque no se entiende cómo se banca ese sufrimiento vamos a ir a un cortecito y volvemos enseguida con otro entrevistado chau